Bueno, me parece que hay cambios muy importantes en las minutas que están siendo discutidas y la que se acaba de aprobar en materia de la Ley de Coordinación Fiscal. Por mucho tiempo se había hablado de la necesidad de hacer ajustes, sobre todo por lo que tiene que ver a los estados y a los municipios, y creo que hoy algunas de las modificaciones a lo que implica uno de los fondos, el de infraestructura social municipal sobre todo, será en beneficio de los municipios. Por supuesto, derivado de la propia reforma educativa que el año pasado aprobamos y que este año también tuvo efectos importantes, también hay cambios sustantivos en lo que implica esta transformación de lo que antes se conocía como el FAE al nuevo fondo en materia de educación, en donde evidentemente lo que se busca es que haya un mejor desempeño en el manejo de los recursos que se está realizando por parte de los estados y de la federación en un esquema de coordinación fiscal, por eso los nombres de la propia iniciativa. Y por último, destacar el consenso que entre todos los grupos parlamentarios se construyó para que se esté abonando en los temas de transparencia, de rendición de cuentas, que va acorde a lo que el Senado mismo, la Cámara de Diputados, hemos venido legislando al respecto. Destacó que nos iniciamos con la ley de contabilidad gubernamental, pero han sido sucesivos los pasos que en esta materia hemos venido dando con el objetivo, uno, que por supuesto los recursos públicos sean usados de manera eficiente, pero también que sean usados de manera transparente. La verdad no te precisaría en este momento el número, pero fueron varios, alrededor de seis los que presentamos que están relacionados con temas de transparencia y rendición de cuentas, tan solo hoy en el Pleno. Por mi parte, por ejemplo, presenté cuatro reservas en la discusión de comisiones, y por otro lado, pues hay otros artículos que también fue valiosa la discusión, que nos permitirá sobre todo hacia adelante seguir construyendo mecanismos adecuados a los nuevos tiempos que vive México. ¿Con esto se regresa a la Cámara de Diputados? Con esto, claro, creo, en algunos creo que hay cambios de fondo que precisa sobre todo el alcance de la iniciativa, y en otros, como siempre, también hay que cuidar mucho la forma. Pero también destacar que la capacidad y la facultad revisora de la Cámara de Senadores, pues se ha puesto de manifiesta, respetando y reconociendo el trabajo que la Cámara de Diputados también realizó, y que nos permitió también que ya cuando nos llegaron las minutas, fueran dictámenes bastante adecuados para lo que se estaba buscando. Hay en términos generales, en materia de transparencia y rendición de cuentas. Por lo demás, nosotros nos parece muy interesante, por ejemplo, este fondo adicional que han apuntado algunos compañeros senadores, pero definitivamente en ese momento me parece que el problema es cómo se van a obtener los recursos, sobre todo porque ya en la iniciativa y en las propias noticias que tenemos del presupuesto de egresos, ya el Ejecutivo está considerando muchos recursos adicionales al tema de educación. Tan solo en materia de calidad educativa, se estima que solo en ese rubro podrán ser del orden de los 8 mil millones de pesos, de tal suerte que el fondo que algunos querían podría exceder esta cantidad, y creo que hoy no solo se trata, insisto, de buscar leyes que sean deseables, sino leyes que sean posibles, y en ese sentido me parece que vamos en la ruta correcta, sin renunciar, que por supuesto cada día tendremos que ir perfeccionando muchos de los mecanismos que es importante para que el país avance. Al contrario. Muchas gracias.